Y un saludo, ahí los gonzales, un saludo ¡Lléganse a ver, primo! Ahí los gonzales, los gonzales, los gonzales, los gonzales, los gonzales Y píjense a la mesa, a la comida Pero con el conjunto, se pesa ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Sinamen, los gonzales! ¡Had them den los gonzales! Aquí los gonzales, los gonzales, los gonzales ¡Lléganse a ver cuando nos empieza con el pods ¡Señigo y señigo y seguid! ¡Haen ella, sigue, sigue! ¡Sinamen, sigue, sigue! ¡Inc traditionna de Torres! ¡Ay! ¡Eh, los diablos! ¡Salud! ¡Aquí están mis felicitaciones! ¡Ese es el que nos vamos, primos! ¡No se ven en los seminarios! ¡Y arriba a los borrachos, primos! ¡Eh, los diablos! ¡No se ven en los seminarios! ¡Eh, los diablos! ¡Aquí está arriba! ¡Oh! Siga, siga la fiesta Aquí el Camero Torres ¡Aile es esto, primo! Y arriba, 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 arriba Los cervezas, arriba los cervezas ¡Aile es esto, primo! ¡Aile es esto, primo!